La torre latinoamericana Mira Chuy como se ve la torre Alerta sísmica Alerta sísmica Órale güey, no vas a salir corriendo, qué pedo Amigos, 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 buenos días Nos encontramos aquí en la central del norte En Ciudad de México Mi amado México lindo y querido Ahora que vengo aquí me acuerdo de la canción que dice Que de dónde amigo vengo Y aquí tenemos a mi buen amigo Chuy Que ahorita venía como indio tacuate en el taxi Viendo para todos lados, sacando su celular Y se puso nervioso cuando vio la torre latinoamericana Y el palacio de Bellas Artes Pero bueno amigos Así le pasa a los indios tacuates Que no han salido de una ciudad como esta No mi Chuy Y hoy temprano estamos aquí Salimos a las 5 de la mañana Vamos a una chimenea de esquina Ya pronto van a venir por nosotros Y hoy, el día de hoy Vamos a conocer un lugar que no conocíamos Porque ni siquiera sé a dónde vamos Pero vamos para allá ¿Cómo la ves Chuy? Bien, bien, bien ¿Todo qué estaría bueno? Semprano ¿Estaría bueno jugarle una bromita al Chuy? Dejarlo ahí en el metro Pino Suárez A la hora pico O en el Zócalo Ya son los perdidos Qué lástima que ya no esté el tío Gambois No, seguramente ahí saldría el güey En los perdidos ¿O no Chalán? La, 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 la Es un chalán Huevo Allá está el famoso cerro del Chiquihuite Estoy tratando de grabarlo Pero nomás no se me hace Ahí está Ya no está Ahí está otra vez Y pues ven Finalmente estamos aquí Con mi buen amigo Eduardo Vamos a su lugar Para poder hacer finalmente Una chimenea de esquina Después de un año Un año Exacto Un año se tardó este señor Para finalmente tener la decisión De que le hagamos su chimenea Se tardó una vez Si tardamos un año Pues bueno Todo indica que Vamos para allá Y lo más chistoso Déjenme comentarles algo No se rían Pero su engañil Le dijo Que las chimeneas de esquina No deben de fabricarse En la esquina Porque la chimenea Va a derretir Va a derretir Las varillas Dije que no se rieran Por el calor Que por el calor Se van a derretir A fin que Ya saben que en México Construimos casas de Este De plastilina Las construimos de papel Por eso se derrite Bueno chau Ahorita nos vemos por allá ¿Te has seguido tu micrófono acá? ¿Te has seguido tu micrófono acá? En esta ocasión nos dirigimos A Culco En el Estado de México A una casita de campo Y verdaderamente De campo Ya que si pueden observar Se tuvo que recorrer Terracería Caminos Sin Algunas partes Sin pavimentar Sin alumbrado Pero finalmente Después de varios minutos Llegamos a La casita De campo En donde Se nos ha pedido Construir una chimenea De esquina De forma rústica Pues bueno Vamos a ponernos a trabajar Como pueden observar Es una cabaña De tabique Y el techo Está fabricado A dos aguas Al llegar Nos percatamos Agradablemente Que el material Ya nos estaba esperando Para comenzar La construcción Aquí tenemos Al Chuy Que ya se quiere sentir Protegido Para que no le corten La cabeza ¿A poco no? Ahí está Con eso Ya va a sentir Que acá Por ser de Monterrey No le van a cortar La cabeza Ahí está El Chuy Ya agarró Su arma Y el Chalán También ya agarró Su arma Pues aquí va a ser La chimenea Va a ser una chimenea De esquina La cual el calor Va a proyectarse Hacia enfrente O sea Esto va a estar muy bueno Ahí está Ahí está Parece de los pinches Videos de narcos Este güey Ahí está Para que te subas Al Face Así como Tus amigos Estuvan Haciéndole A la mamada Ya no más Parece Maloso De la película Del santo También Acá El Chalán Lo tenemos Están preparándose Para la guerra Un par de mamones Chamaco puñetero Ya quiere irse A las chalputadas Así Ahorita me da piso Ahí tenemos al Chuy Tirando aceite Quiere sacar su foto Para su currículum vitae Y mandarlo a la compañía A los Zetas O al CNJN JWXYZ Sea mamón Acá está la otra Ahorita agarre su cuchara Y deje de estar de mamón Agarre su tabique Su cuchara Y su pinche flexómetro Y deje de estar de mamón Lo primero que comenzamos A fabricar Es la plataforma La base Donde irá sustentada Toda la chimenea Y esto lo hicimos Con block ligero Al frente Y toda la parte trasera Se estuvo rellenando Con escombro Material de desecho Y finalizamos La parte hasta arriba Con grava Para dejarlo parejo Para al final Poniéndole mortero Dejándolo parejo Para poder comenzar Con la primer cama De tabique Una vez fabricada La plataforma Es momento de comenzar A perforar el techo Para poder comenzar A fabricar La parte de arriba Que viene siendo el chacuaco Y les comento Que en esta ocasión El engañil Le dijo al dueño De la casa Que la chimenea En la esquina No debería De tener el hoyo En el techo Cuando le hicieron La loza Ya que según él La chimenea Iba a derretir Las barrillas Como lo ven Tanta ignorancia En tan pocas palabras Una vez fabricadas Una vez fabricadas Las torres frontales En donde era Sostenido El dintel Comenzamos a poner La base Del pulmón Para después de ahí Proyectarnos Hacia arriba Con el tabique Inclinado Y poder fabricarlo Completamente Aquí pueden observar Como el pulmón Ya agarra forma Y es cuestión ahora De comenzar a rellenarlo Y esto lo hacemos Con escombro Lo hacemos con Algún tipo de material Que ocupe espacio Pero que no ocupe peso Pueden observar Como las varillas Tienen una ranura A los tabiques Para poder insertarlas ahí Y desaparezcan Una vez que le pongamos Mortero Y ya no sean visibles Recuerden Bien importante Para poder tener Una chimenea funcional Para empezar Es que tenga pulmón Y el pulmón Debe de tener La zona cóncava Quiero agradecer A todas las personas Que nos han contratado Y que en el transcurso Del trabajo De alguna manera Nos han invitado Por lo menos Un vaso de agua En esta ocasión Nos invitaron a comer Unos bisteces Una carnita asada Lo cual agradecemos Sobremanera No que no tengamos Para comer O que no podamos Nosotros proveernos Nuestros propios viáticos Pero hay clientes Que ni siquiera De verdad Te ofrecen Ni por educación Un méndigo vaso de agua Ahora Si desde que nos contratan Ya están pensando En no ofrecernos Absolutamente nada Por lo menos Deberían de decirnos Que a donde nos van a llevar En la sierra No hay nada Que comprar Pero a veces Ni siquiera eso hacen Y recuerden Que cuando el techo Está a dos aguas Como en este caso Entonces Primero debes de poner La mezcla En la parte Que está más baja Y la dejas secar Un poco Para que después Con la niveleta Lo pongas Recto A nivel Hasta lo van a ver Como Aquí vemos Al maestro Jesús A punto de terminar La chimenea Le quedan Unas cuantas líneas Para tocar el techo Recuerden que Cuando es a dos aguas Tiene que ir Líneas que vayan Pegadas Totalmente al techo Para evitar Cualquier Tipo de fuga De humo Para eso Cuando la chimenea La probamos Es cuando ya Le metemos Humo Y verificamos Con una lámpara Que el humo No se meta Hacia la casa Aquí ya tenemos Finalizado el chacuaco De arriba Lo limpiamos Lo rayamos Y con un tabique Lo tallamos Para que tenga Una mucha Vista Mejor apariencia Vamos a ver Que tanto adelantó El chuy ¿A dónde quieres Que te lleve? Al rollo A Six Packs Algo De vacaciones ¿Y eso cómo Los conociste ¿A quién qué? ¿Cómo supiste De esos pues? ¿De cuál es eso? Del rollo Y entonces Ah pues cuando era morro Me llevaba Cuando nos daba Con el jefe Me llevaba A mis carnales Y a mí Y me llevaba Ah ok ¿A tú me dijiste Me dijiste que Nada más te metías En la cisterna De tu casa güey Sí, papatallana Ah sí No, no Sí No, sí Si a la fecha Yo me voy a No cubrí Cale bote Pero ¿Dónde está Donde grabaron Los trícolos No El barrio De la lagunia ¿Cómo? Ah El barrio Y todo lo que es Estir Pues bien amigos Ahora sí Viene lo chido Es hora de comprobar Que todo lo que hicimos Está fabricado Correctamente Y tenemos que Probar la chimenea Ya se la saben Vamos a utilizar Papel Cartón Un poco de papel Húmedo Para poder generar Mucho humo Al momento de encenderlo Y podamos entonces Tres cosas Número uno Detectar posibles fugas De humo Al interior de la casa Número dos Ver que el humo Está siendo absorbido Hacia arriba Y no viene Hacia el interior De la casa Y número tres Comprobar que la chimenea Ha sido todo un éxito Es bien importante Que una vez que el fuego Ya está intenso Tomes un papel húmedo Y lo pongas encima Como si quisieras Apagar el fuego Trata de ahogarla Para que genere Una gran cantidad de humo Y puedas verificar Que la chimenea Está trabajando Correctamente Está haciendo el carro Bien chingón Ahí está lo movido ¿Cómo se está Yendo hacia arriba? Sí Y lo está jalando Bien chingón Ahí pone la madera Ya aprendiste Tendiste a maco Chaquetero Bien Una vez que verificaron Que la chimenea Ya está trabajando Correctamente Es momento De poner madera Madera inclinada Sobre el pulmón Para que pueda Entonces estar El fuego Debajo de la madera Y encienda De manera Más rápido Debido a la luz Del sol No se alcanza A apreciar Como el humo Está saliendo Por el chacuaco Aunque llueva El tabique Absorbe el agua Sí Hay que romperlo Atrás de ti Ahora sí Ya saca El que estaba encendido A ver si ya conoce Y esta es la segunda prueba Y la más efectiva Que es donde retiramos Un leño encendido Lo apagamos Y observamos Como el humo Está siendo absorbido Como un extractor Hacia el interior De la chimenea Y va hacia afuera De la casa Tiene muy poco humo Sácame lo que tenga Bastante Eso Ya Pero Ahora ya te lo habido No, no, no Jala No, no, no Chimenea de tabique rojo en acabado aparente sobre bloc en altura de 35 centímetros de altura con una medida de 80 centímetros de ancho, 70 de profundidad y 60 de altura. ¿Ves? Chichamaco puñetero, es uno que le da la oportunidad de llevar al canal. No sé qué esperan que no se encueran, hoy no más lo que dice el güey. No, ya con todo el respeto, hoy de la gente quizá tiene una calor de tabaco. El problema, no sé, ya. Ya no sacó. Sac, 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 sac. Pues bien amigos, como se darán cuenta, hemos finalizado la chimenea del día de hoy, en el cual hicimos un trabajo aproximadamente entre 6 horas, 6 horas y media, una chimenea de esquina, y venimos a la ciudad de Acurco, ¿correcto? Municipio de Acurco. Municipio de Acurco. Y aquí tenemos al dueño de la casa, que nos va a comentar qué es lo que piensa ahora que su casa ya tiene chimenea. Pues muy recomendable el trabajo de Apolo y los chalanes, muy recomendable, pero sí se los recomiendo porque cambia totalmente la apariencia de la casita, la cabaña y el calor sobre todo. Muy recomendable. ¿Y qué, este, cómo fue que nos encontraste? Por YouTube. Por YouTube. Fue como buscando la chimenea que me apareció a Apolo y Flores. ¿Cómo era tu casa antes de tener chimenea? Fue más sencilla. Ya no estaba tan cálida como ahora. Pues bueno, ¿qué puedes decirle a la gente que está pensando contratar una chimenea? Que no lo duden. Háganla, hagan sus sueños realidad. Se puede. ¿Qué era lo que decía tu engañil? La razón por la cual ya no le diste el trabajo. Ah, pues que sí iban a derretir las varillas en la esquina. Pero pues no, ya vimos que no. Pues bueno, entonces. Fue recomendable amigos, anímense, háganla. Gracias por habernos contratado y pues aquí tenemos un cliente más satisfecho y hemos finalmente logrado tener una chimenea más funcional al 100%. Para los siguientes 100 años. En 100 años vamos a regresar otra vez a ver si sigue funcionando. ¿Ok? Mílimo. Esperemos verte aquí. Gracias, Apolo. Gracias a los maestros también. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.